y me quedo todo lo que hubiese en el escenario ahora me quedo toda la energía de esa época, hace más de 20 años no se perdió nada, al contrario, se ganó la experiencia creo que no cambié nada desde el fondo, es peor todavía o sea que habría que poner más huevos en todo, es un poco peor para mí yo inicié la banda, le puse el nombre y le puse mucho sentimiento a la batería toda la energía de esa época, hace más de 20 años que habría que poner más huevos en todo, es un poco mucho más y ya que no se perdió la energía de esa época, hace más huevos